base lunar alfa cuando ocurrió la explosión nuclear la luna se desprendió de la órbita terrestre y fue expedida al espacio exterior Martin Landau y Barbara Bain en Cosmos 1999 con Catherine Schell informe del estado de la base lunar alfa a 2036 días de haber dejado la órbita terrestre la doctora Elena Rossell Cavando hace cinco días detectamos dos planetas en nuestro cuadrante este que parecen capaces de albergar vida el comandante John Kenneth ha partido en el Águila 1 en misión de reconocimiento con él va Blake Main del equipo médico de rescate el sensor indica vegetación ninguna otra forma de vida a través de las nubes parece que hay una ciudad abajo sí, es una ciudad edificios calles y alguna otra forma de sistema de transporte pequeñas manchas de color que pueden ser seres humanos composición atmosférica atmósfera nitrógeno hidrógeno oxígeno respirable bajemos a ver recibo señal de vida humana está en un claro varias millas al norte de lo que parece ser la ciudad está bien no pierdas la señal bajaremos en ese claro comandante no recibo más la señal averigüemos que tenemos aquí una ciudad bien ¡Gracias! ¿Está muerto? No hay señales de vida, ni golpes, ni heridas externas o internas. Cuerpo perfectamente conservado. Hora de la muerte indeterminada. ¿Cuál es la causa? Me gustaría saberlo. ¿Alguna idea, amigo? Difícil diagnóstico, Ed. Pudo ser un rayo sónico o de alta potencia. Algo que lo mató instantáneamente. Blake, dame un acercamiento de las víctimas. Más cerca. Fuera lo que fuera, atacó el sistema nervioso central. Debió causar una tremenda presión que hizo explotar las venas. Tal vez fue algún gas. Un microbiopatógeno que invadió sus cuerpos o una bacteria liberada en la atmósfera. No, no lo toquen. No se acerquen a él. Tal vez sea contagioso. Salgan, salgan de ese planeta. El planeta del diablo, con la actuación de Tony Arholt. Actores invitados, Hilde Garneal y Roy Madsen. La ciudad también. Están muertos en este planeta, todos. Sí, fue un microbiopatógeno. Nuestro sistema debe haber desarrollado inmunidad contra él. Los sensores muestran que el satélite del planeta madre tiene la misma atmósfera, vegetación. Demos una vuelta sobre esa luna y veamos qué descubrimos. Lo rastrearemos, Águila 1. Cambio y fuera. Hay que ver más de cerca la superficie. La nave. No responde. Controles auxiliares. No funcionan tampoco, comandante. Emplemos los de emergencia. No funciona. Kenning a base alfa. Águila 1 a base alfa. No tenemos control. Kenning a base lunar alfa, repito. No tenemos. Alfa, Águila 1. Responda, Águila 1. Quiero computación de tiempo y distancia y lugar de la última llamada. Avísame a Águila 4. Bill, Bill, lo haré mejor si voy contigo. Covetes de retroceso. No funcionan. Ya funcionan. Posición vertical al máximo. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Llegamos de aquí! ¡Esto puede volar en pedazos! ¡Vamos! 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 Y debo hacerle notar, Elysia, que el único crimen por el que un prisionero puede ser justamente acusado es el uso de la libertad de expresión. Suprimir ese derecho. Ser encarcelado aquí en el planeta penal entra. No poder ser libre en el planeta madre, Edna, sería destruir uno de los principios básicos por los que las civilizaciones de todas las galaxias han luchado. Si condena a los prisioneros, entonces condena a la vida. En todas partes. Me conmueve su elocuencia, crees. Y como gobernante de Entra, apoyo el derecho a la libertad de expresión. Lo he expresado ante usted y ante cada prisionero que ha sido enviado a Entra desde el planeta madre. Pero también oí el testimonio de otras personas. De cómo los prisioneros se reunían secretamente... Tratando de crear en la colonia la insurrección. ¡No es verdad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Deseaban derrocar las fuerzas de la autoridad. Y en tanto que yo represente esa fuerza, no voy a tolerar el abuso de la libertad de expresión por ninguna persona. El extraño tenía esta arma. ¿Dónde está? En la sala de seguridad, con la interrogadora. Serás reconvenzada por la captura del extraño, Sárez. Gracias. ¿Qué pasó con la cacería del prisionero? Estuvo a punto de llegar al santuario. Estuvo a punto. ¿Muerto? Inconsciente. Atontado. La cacería para él. Es inhumano. Inhumano. La ocasión de ser libre y regresar a él, ¿no? Uno de cada cien sobrevive a la cacería y... Eso es ser inhumano. Ofrezca a esos hombres la oportunidad y la aceptarán. Todos esperan la ocasión de ir a casa. ¿Bien? ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre se llama John Kenny, comandante de la base lunar alfa. ¿Qué es y dónde está la base lunar alfa? La base lunar alfa era un satélite en un planeta llamado Tierra. Se desprendió de su órbita y flota en el espacio. Hay 290 personas a bordo. Fue atrapado en nuestro campo de fuerza atmosférica. Envió un mensaje. ¿Deberán venir a buscarlo? Pues lo tendrán. Lo sabe. Estuvo en él. Sabe que todos han muerto ahí. Y que los que se envían mueren. Extrae de su cerebro lo que sabe. Eso podría matarlo. Le haremos un hermoso funerán. Nos aproximamos a la zona de su último mensaje. Busca al Águila 1 en el sensor. Ha sido un prisionero modelo, Verón. Y se ha ganado el derecho de volver al planeta madre. Un año menos por buena conducta. ¿Lo ve, Krell? Hay justicia cuando se sabe ganarla. Entra al transportador. Adiós. Adiós, Verón. Puede activarlo cuando le parezca. Elкое. Elgr believe. El dominador. El calmado. El deporte del accidente. El pré coincido entre nosotros. ¿Puedo hablar, Alicia? Negarte eso sería negar la libertad de expresión, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Escuchar noticias no es lo mismo que ver personas. Hubo un tiempo que un hombre veía a su esposa en la pantalla. Y a sus hijos. Pero eso se acabó. Los prisioneros son buscabullas políticos. Es su costumbre estar descontentos y causar dificultades. Ya no damos dificultades. Ustedes se encargaron de acabar con nuestra belicosidad. No es la tortura la que acabó con su belicosidad. Es el deseo de poder abandonar este estelizatélite y volver a la hermosa Elena. Un deseo que muy pocos han visto realizado. Hay dos modos de realizarlo. Terminar su condena con buena conducta... ...o escapar a la cacería. Le aplaudo por su comprensión de los derechos humanos. Es una fortuna que nunca dejes de divertirme, ¿crees? Proyectaré sus pensamientos en la pantalla. Naves espaciales, ingeniería, amigos. Observemos a sus amigos. Una mutante. Es muy atractivo. Pero a este... ...lo encuentro más excitante. Esa especie conoce la pasión. Sí, muy interesante. ¿Sus naves espaciales? ¿Sus amigos? ¿O sus romances? ¿Examinaste el conocimiento médico de su cerebro? ¿Sabe cómo producir inmunidad contra esa bacteria que ataca a nuestro planeta? ¿Por qué él no murió? No lo sé. Aún no sé cuánto más sepa. Su cerebro resiste ciertas preguntas. Tiene una fuerte voluntad. Rómpela. La composición de su cerebro difiere de la nuestra en ciertas áreas. Un dirigente trata a su pueblo por igual. Rompe su voluntad en ocasiones. ¿Y eso hace un pueblo en ocasiones? ¿A qué te refieres? A la inquietud. Los prisioneros se preguntan qué pasa en el planeta madre. Empiezas a parecierte a creer. Diles la verdad acerca de él. A ellos sabrán comprender. Se volverían ingobernables. Algún día lo sabrán. Si lo saben, todo habrá acabado. Soy la barrera contra el desastre. Él ha estado en nuestro planeta. Les hablará de lo que vio. Pensarán que miente. Sus mentes están programadas para que piensen como quiero. ¿Y si rompen esa programación? No tengo nada. Mis guardias me respaldan. César el interrogatorio. Envíalo a la celda 3. Pero no hagas nada que lo desfigure. ¿De dónde vienes, extranjero? ¿De dónde vienes, extranjero? Jamás oí hablar de ella. Mi águila. Mi nave espacial cayó en su planeta. Delicia jamás se cansa de enviar espías. Nadie me ha enviado. Quédese ahí. Voy a decirle que no planeamos una insurrección. Solo planeamos vencer en la cacería. Y esa clase de actividades son permitidas. Cacería. ¿Significa que esperan ser casados? Es verdad. Y no importa quién pueda ser. Nos ofrecemos para ello. Si llegamos a la columna del santuario, sin haber muerto antes, quedaremos libres. Para ir a casa. Para ir allá abajo. A Edna, nuestro planeta. Han muerto todos en ese planeta. Usted miente. Estuve ahí. Vi a todas las personas. Están muertos. Pero mi familia está en Edna. ¡Elicia lo envió a mentiras! ¡No lo guarden! ¡Alto! ¡Esperen! Escúchenme. Estuve en el planeta. Vi a un hombre enviado desde aquí. Murió instantáneamente. ¿Qué lo mató? ¿Qué mató a los otros? Explíquelo. ¿Y cómo usted no murió? Escuchen. No sé qué los mató. Tal vez... Tal vez fue una flaga. Tampoco sé por qué no morí. Tal vez... Tal vez tengo alguna inmunidad. Atención, prisioneros. Atención, prisioneros. Estas son las noticias semanarias de la planeta madre. La esposa del prisionero Branny tuvo un hijo a la medianoche del día solar. Ambos están bien. Felicitaciones, prisionero Branny. Hubo una fiesta ofrecida por los amigos y familiares de Strzok Beron para celebrar su regreso de la colonia penal de Entra. Así que... Todos están muertos en ese planeta. No lo entiendo. Digo lo que vi. Y el pobre de Beron murió en el momento que salió del transportador. Pero usted es inmune. Me pregunto qué tan inmune será un lazo alrededor del cuello. Les han mentido. Todos están muertos. LosES crystalers. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Gracias. Habría sido un desperdicio. Estoy de acuerdo, sí. Soy Alicia, gobernante de esta colonia penal. ¿Elicia? Creyeron que había sido enviado por usted para espiarlos. Eso viene a probar mi teoría. Bueno, prisioneros que tratan de pensar son peligrosos. Si lo permite, quisiera llamar a mi base para que vengan por mí. Ninguna nave extraña puede bajar aquí. No lo entiendo. No somos una amenaza. Mi nombre es John Kenney, comandante de la base Alford. Ya lo sabía. Examinamos su cerebro. Llegaremos exactamente en tres horas. Dice que examinó mi cerebro. Sabrá que no podrá retenerme. ¿Se sobreestima usted? Los míos sabrán dónde estoy. Entrán por mí. ¿Por qué quiere abandonar mi compañía? Quédese conmigo. Gozará de placeres no soñados. Hasta que me canse de usted. ¿Su aburrimiento es infinito? Tal vez usted pueda determinarlo. Nave espacial registrada en nuestro cuadrante. En curso directo hacia nosotros. Ponlo tras el panel de la pantalla. Los sensores detectan restos de la nave a la izquierda. Cero, ocho, tres grados. Lo tengo. Cero, ocho. Se acercan a la colonia penal de Entra. Aléjense. Estaré en peligro. Aléjense. Descubrimos restos de nuestra nave espacial. Queremos permiso para descender. Permiso negado. A ninguna nave se le permite bajar a este planeta. Los pilotos la tripulaban. Murieron en la colisión. Debemos bajar para regresar a la base Alfa. Su nave no podrá traspasar nuestro escudo defensivo. Vamos a descender. Disparando si es preciso. Tienen capacidad para hacerlo. Están investigándonos. Tienen proyectiles. Pero no lo suficientemente poderosos para traspasar nuestras defensas. Si intentan penetrar en nuestra pantalla defensiva, su sistema electrónico se quemará. Lo hemos dicho a nuestra base. Saben que voy a descender. Si no puedo, la base enviará armas más poderosas para volar su planeta. Su filosofía no les permitirá hacer eso. Indáguelo. Tienen un minuto para decidir. Nos mintió. No lo hice. Dijo que no se valían en ningún caso de la violencia. Somos distintos. No empleamos inútilmente la violencia. ¿Cómo se pierden ese placer? Un minuto. ¿Estás bien? Pueden descender. Conecten su piloto automático. Nuestro control los hará descender a salvo. ¿Y si lo averigüen? Solo descubrirán la evidencia de dos muertes. La del hombre que murió ya. Y la de él. Las botas son importantes porque necesitamos las huellas. ¿Verdad? Hay que ir allá. ¿A la alambrada? Sí, a la alambrada. A la mitad. ¿Qué te pasa? No desconfío de ti. Pero tengo mis derechos. Y uno de ellos es seguir con vida. La alambrada no está funcionando. Llega hasta la mitad y quítate la ropa. Después de ti. Llega hasta la mitad. Felicia. Sí, Krell. Prometió que no iba a hacerlo. Es peor que la cacería. Elegí entre la promesa y la autopreservación, Krell. ¿Qué hubieras preferido? Como dices, no puedo arriesgar todo lo que he trabajado. ¡Fraser! ¡Fraser! ¡Hadirme! ¡No puede! Soy Alicia, gobernante de la colonia penal de Entra. ¿Tuvieron un buen descenso? Muy suave. Gracias a su control. Soy Fraser, de la base lunar Alpha. Alibi, oficial de comunicaciones de la base. Ella es mi jefe de seguridad. Tenemos refrigerios esperando. Gracias, pero quiero ver los restos de la nave lo antes posible. Dadas las circunstancias, los refrigerios pueden esperar. Lo comprendo. Tienen razón. La cabina no está destruida. Sobrevivieron. Sobrevivieron a la colisión. Pero, al abandonar la nave, después de estrellarse, por mala suerte, tropezaron con una de nuestras alambradas. Creo que pasaron por aquí. Como pueden ver, las huellas del comandante Kenyon llegaron hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El transportador La puerta mágica al planeta madre Llegar a él es la ambición de los prisioneros de Entra ¿La puerta mágica a una muerte segura? Una falla de su raza es no ver nunca lo positivo en lo negativo Ambigüedad Ambigüedad Jugar con palabras En mi planeta, eso es ambigüedad Pero está en mi planeta Aquí le decimos esperanza ¿Esperanza? ¿Qué clase de esperanza hay en la extinción? Esperanza filosófica Esperanza psicológica La esperanza sin la cual no hay nada más que desesperación La esperanza que los impele a la cacería Para llegar a la columna del santuario antes de ser alcanzados ¿Cuál es el premio? ¿Entrar al transportador para que usted los envíe al planeta madre? Ellos mismos se envían Es otro ejemplo de su ambigüedad Igual a su situación Está con vida Pero muerto para los suyos Y permanecer con vida depende de su habilidad para entretenerme Dispone de media vida para irritarme O aburrirme Esto parece prometer más de lo que había esperado ¿Enfrente de todos? Desde luego No No Démosle ventaja Después de todo, siempre deseamos una justa cacería. Cuando sea acorralado, no debe morir enseguida. Debe sufrir como un extraño. Es un extraño... que se ha burlado de nuestra cultura... y nuestra autoridad. ¡Vayan por él! Por la gloria de Entra y una recompensa jamás esperada. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aquila 1 a base Alpha! ¡Aquila 1 a base Alpha! ¿Me escuchan? Su transmisión no atravesará la defensa que rodea el satélite. ¡Aquila 1 a base Alpha! Responda Alpha. Lo inutilizamos. Transmisor de señales de emergencia. ¡Oh, well! i! Sign way! o E d o 1 d d a e 3 ¡Gracias! ¡No trate de llamar a los suyos! ¡Su señal no atravesará nuestro escudo defensivo! Camina en dirección del edificio principal. Interrogadora, el extraño volverá hacia nosotras. No permitas que nadie se interponga a su paso. Esperará aquí hasta que Alicia vuelva. Está bien. ¿Puedo esperar aquí? No puede hacerlo. Espere donde estás. Solamente hago más fácil el que Alicia pueda transportarme. El transportador es para aquellos que no fueron casados. Y usted lo fue. Lo que más importa, Alicia, es que la he vencido. Si intenta activar el transportador, será desintegrado. Sí, lo seré. Pero si dispara, desintegrará el transportador. Y ninguno volverá al planeta. Si no hay esperanza para los prisioneros, no podremos controlarlos. Hallaremos otro medio. ¿Y qué hay de nosotras? Muchas terminaremos nuestra labor aquí. Y esperamos volver a casa. El extraño está lleno de sorpresas. Sí, creen. Es traidor y maligno. Sáquenlo de transportador de inmediato. Escúchenme primero. Se habla entre los prisioneros que el extranjero dijo que todos están muertos en Elna. ¿Es verdad eso? Sí, lo es. Nadie está vivo en ese planeta. No es posible. Alicia sabe eso, pero nos ha mentido. No es cierto. Si estuvieran todos muertos, ¿por qué iba a pensar él en bajar? Sáquenlo. Esperen. ¿No preferirían la muerte a la tortura? ¿A la que sabe infligir ella? Ordena a la guardia que cumpla con su deber o terminará en una celda. Las mentiras de ella son su única prisión. Oblíguenla a decir la verdad. No hay muertes en Elna. Si no hay muertes en Elna, ella puede seguirme y traerme. Bien. Que se vaya. Tiene una mente criminal. De Elna lo regresarán. A menos que dijera la verdad. No hay muertes en Elna. Clave de Águila 1. Es imposible. Investigémoslo. ¿Dudan de mí y aceptan lo que él dijo? Él mintió. Diles que mintió. No. No puedo hacer eso. Háblale con él. Sé que disfruta un reto. Pruébeles que Elna es como usted dice. De otro modo peligra su vida. Cuando vuelva aquí, otra vez me adorarán. Pero si no vuelve, la maldecirán como a un tirano. ¿Y qué deseas que pase, Clave? Algo que nos dé una mayor esperanza. No. Tú morirás conmigo. No. Pero si no vuelve a suerte. No. Dile que nos da. ¡Gracias! No. No. ¡No! No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!